Llegó otro tema, a pesar de las muchas veces que la OTAN ha asegurado que no está involucrada en el conflicto contra Rusia a través de Ucrania, el secretario general del Pacto Militar Noratlántico, Jens Stoltenberg, visitó este jueves Kiev para reunirse con el presidente Zelensky, no justamente para buscar una solución dialogada al conflicto, sino para, entre otras cosas, recordar cuánto dinero ha puesto este organismo para la guerra. Pasamos con las imágenes. Estas son las imágenes de la llegada de Stoltenberg a Kiev antes de reunirse con el presidente ucraniano. En el lugar contempló una galería militar de vehículos rusos destruidos, a la que generalmente van todos los visitantes que llegan a Ucrania para mostrar su respaldo al régimen de Zelensky. El viaje de Stoltenberg fue sorpresa ya que no se había anunciado oficialmente. Ya reunido con Zelensky, el presidente ucraniano le habría pedido al secretario general de la OTAN que apoyara la fórmula de paz de Kiev, que plantea una rendición incondicional de Rusia, así como interceder ante otros socios de la OTAN para superar las restricciones que impiden el envío de aviación moderna y misiles de más largo alcance. Al tiempo que el jefe de la OTAN recordó que el apoyo del pacto militar a Ucrania es de 150 mil millones de dólares o de euros, esto en un año, destacando que 65 mil millones son solamente en ayuda militar. Sin embargo, a pesar de esto, en la OTAN siguen insistiendo en decir que no están involucrados en las hostilidades. Bien, otra muestra que revela la obvia implicación de la OTAN en el conflicto contra Rusia a través de Ucrania es el inicio o el anuncio que hicieron Dinamarca y Países Bajos de que enviarán 14 nuevos tanques Leopard 2 de fabricación alemana para apoyar a las operaciones militares de Ucrania, esto en contra de Rusia. De acuerdo al canciller danés, este envío se suma al centenar de tanques Leopard 1 prometidos por Copenhague a Kiev. Sin embargo, estos carros de combate estarán disponibles, unos para finales de este año y otros para comienzos del 2024. Por su parte, el gobierno de Biden confirmó este miércoles un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania que asciende a 325 millones de dólares. De acuerdo al documento del Pentágono, que da cuenta de este nuevo lote de suministros, se trata del 36º retiro de equipos de los inventarios del Departamento de Defensa desde 2021 para enviarlos a Ucrania. El envío incluye municiones para el sistema de misiles HIMARS, minas antitanques, cartuchos para armas pequeñas y repuestos de vehículos militares, entre otras cosas. Con este nuevo paquete de ayuda bélica, Estados Unidos ya ha enviado a Ucrania más de 36 mil millones de dólares en armamento. Y estas son imágenes de un llamativo destello que iluminó por unos segundos el cielo de Kiev este miércoles. Según los mandos militares ucranianos, el evento fue el resultado de la caída de un satélite de la NASA fuera de servicio. Sin embargo, el organismo espacial estadounidense, la NASA, negó la versión ucraniana. De acuerdo a los testimonios, después del destello se habría producido una explosión, pero esto último no ha sido comentado ni confirmado por las autoridades locales. Ahí tenemos reiteración de segundos antes de producirse este destello que iluminó por varios segundos el cielo de la capital ucraniana. Mientras tanto, en Rusia, el Servicio Federal de Seguridad de ese país arrestó a un ciudadano ruso ucraniano que según planeaba un ataque contra infraestructura energética en la ciudad rusa de Kersh, esto en Crimea. De acuerdo a las autoridades de los organismos de seguridad rusos, este plan de sabotaje habría sido organizado por los servicios especiales de Ucrania. En la jornada de hoy también se confirmó el ataque de un misil ucraniano a la población de Belgorov, esto en Rusia.